Núrre, Núrri Shave, Núrre Núrri Shave Núrre Shave Núrre 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 Ya Nour Jamare, Ya Shikh Nouri, Ya Shikh Nouri Dambujudin, Chandam Tulumbum, Chittam Nidandam, Lekahindah Dambujudin, Chandam Tulumbum, Chittam Nidandam, Lekahindah Dambujudin, Chandam Tulumbum, Chittam Nouri Gracias por ver el video. Amnulladili nadanin sadanam, nidandam enni amodameta. 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 Amnulladili nadanin sadanam, nidandameta. Ya seykh nuri, ya seykh nuri. Ya seykh nuri, ya seykh nuri.